¡Estamos de vuelta aquí! ¡Pues sí, pues sí! ¡Hola amiguitos! ¡Hola a todos! Estamos de vuelta para jugar a Dinopar y ya han pasado cuatro meses desde la última vez que juguemos ¡Sí! Bueno, que realmente hemos enseñado el vídeo hace cuatro meses O sea que chicos, vamos a ver cómo tenemos los dinosaurios ¡Y tenemos unos cuantos nuevos! ¡Eso es! ¡Tenemos unos cuantos nuevos! O sea que vamos a ver, le damos aquí y dice ¡Bravo! ¡Obtienes una recompensa diaria! Y dice... ¡Uh! ¡Juan, dale a recoger! ¡Bien! ¡Y tenemos un dos y un tres! Un dos y un tres que es veintitrés Y tenemos un huevo hecho ¡Oh, sí! ¡Mirad aquí! ¡Ecoge las monedas! También las cogeré Así que tenemos aquí un huevo a la derecha, ¿veis? Con un signo de exclamación que luego vamos a ver qué tenemos ¿Cuándo hacemos cien? ¡Ay! ¡Dos excavaciones! ¡Exacto! Cuando hagamos las excavaciones primero vamos a dejar pasar a toda esta gente ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Wow! Se sobra un montón ¡Ja, ja, ja, ja! Esto que es, por Dios, que tanta gente viene a estos locos. Madre mía, cuánta gente viene a ver los dinosaurios. ¿Veis? Tenemos aquí el amnónide. ¡Uh, se ha resustado! Ahora pasa. Vale, y ahora tenemos... Vamos de página. Exacto, tenemos este, mirad este, el velocirrato, mirad. Y el rato. Con los dos ojitos estos que tiene. Y está a tope. Está a tope, sí, ese de aquí. Y también el que acabamos de ver. Sí. También está a tope. Uy, ya no nos sabe dinero, está rebotando. Mirad, mirad cómo juegan. Están haciendo una filera de colegio. A ver, a ver, qué más te lo... ¿Veis? 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 Hasta estos de aquí abajo que también se divierten un montón. Para verlos, pero no podemos coger más dinero si estamos a tope, chicos. Y este... ¡Wow! El cabeza huevo. El cabeza huevo. Le llamo a Juan. ¡Ja, ja, ja! Y se llama peterrodáctilo. ¡Uh! ¡Qué nombre tiene! Son dinosaurios que huelan. Son dinosaurios que huelan. Mirad, mirad cuánto dinero nos dejan. Porque les encanta. Vamos a seguir a la siguiente jaula. ¡Wow! El estegosaurio. Conciencia, aquí no perdemos porque nos dan mucho dinero. Exacto. Juan, anda aquí debajo de la exclamación del huevo hay para excavar. Y luego vamos a ver qué nos han excavado. No os vayáis, ¿eh? Que tenemos un montón de cositas que enseñaros. Aquí tenemos el puesto de los perritos calientes. ¡Mmm! ¡Oh, oh, oh, oh! Es el que se cae. Es el que se cae. ¡Ay, sí! ¡Vaya prestulis! ¡Qué prestulis! ¡Es un patinón! ¡Paquín, patinón, patinón! A ver, ¡hola! Aquí tenemos al tricerato. ¡Exacto, al tricerato! Y está a nivel 4. ¡Hola, a nivel 4! Mirad, qué pasada, qué grande. Tenemos que juntarlos, ¿eh? ¡Hala! ¿Qué es esto? Este está a nivel 3. ¡El esclarín! Porque no lo hemos hecho. Y este lo hemos subido ahora de nivel. ¡Exacto! Porque... ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Este en un vídeo lo vi. ¿Qué viste? Es en un vídeo que se pone muy feo. ¡Este! Sí. ¡Y era súper potente! ¡No, nadie mía! ¡Y ese es el penúltimo! ¿Y este? A ver, que lo debo generar. A ver... ¡Ese es el cuarto! ¡Nos falta más para subir de nivel! ¡Mirad, mirad cómo huele! ¡Yu, yu, yu, yu! ¡Qué me gusta! Tenemos que enseñar. Vale, aquí también hacen cositas de comida. Aquí está el diente de sangre. Está a nivel 4. Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? ¡Ay! El mamut dulce. ¿Qué mamut? ¡Pero qué bueno! ¡Pero qué trompa es esa! ¡Madre mía! ¡Este es un robot! ¡Hala, Juan! ¿También hay robots? ¡Qué chulo! ¡Madre mía! ¡Hala, hala! ¡Madre mía! ¡Y este es el pinzario nuevo! ¡Ay! ¡Este es el nuevo que tenemos ahora! ¡El telecinotorio! ¡Y está a nivel 2! ¡Nivel 2! ¡Qué pasada! ¡Este está también a nivel 2 y nuevo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡La gente nos deja dinero porque les encanta, chicas! ¡Les encanta! ¿Y aquí qué tenemos? ¡Aquí tenemos que construir otro puesto! A ver, ¿cuánto vale? ¡Y aquí tenemos el diplodocus! ¡Uy! ¡Y está a nivel 2 también! ¡Y a menos nuevo también! ¡Qué pasada! ¡Y aquí está el nivel! ¡También está a nivel 2! ¡Y segundo nivel! ¡Hala, qué chulo! ¡Pero Juan, este color que está aquí es un ultra raro, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Pero tiene que ser este mismo color! ¡Y por aquí tenemos el espejía! ¡Oh! ¡Y cerratos! ¡Protesceratos! ¡Pero se aparece el nombre! ¡Ya! ¡Y de color linda! ¡Oh, me encanta mi color preferido! ¡Y aquí falta para construir más! ¡Así que, chicos y chicas! ¡Vamos a abrir el huevo! ¡Vamos a abrir el huevo que tenemos aquí incubando! ¡Ya, ahora si le damos aquí, vamos directamente! ¡Pero vamos pasando, pasando, y para acá, y para acá! ¡Y luego no cogemos más dinero porque no nos cabe! ¡Vamos a ver dónde tenemos el huevo! ¡Más para aquí, más para aquí! ¡El huevo no vale! Aquí ya tenemos dinero acumulado, y aquí tenemos los dinosaurios... ¡Que nos falta un montón! ¡Tenemos que llenar las cajillas! ¡Ah, por cierto, mamá! ¡Dígame! ¡Todo esta fridera está de... ¿De robots? ¡Sí, todo esta fridera! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Y aquí tienes el huevo, Juan! ¿Quieres darle? ¡Sí! ¡Hala! ¿Qué será? ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Otra! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, no! No se puede mostrar todavía, pero bueno, está muy bien! ¡Si conseguimos otro, está en nivel 4! ¡Uy, sí, está en nivel 4! Tenemos que conseguir otro de estos, se juntan, más el otro, más el otro, y se consigue. A mí este me gusta también mucho, este es un especial, mira cómo brilla. ¡Yuhu, yuhu! ¿Y qué más tenemos por aquí, Juan? A ver, el huevo ya lo hemos visto, ¿qué nos falta? Las excavaciones, ¿no? ¿Qué nos han hecho? ¡Sí! A ver, porque tenemos que explicar que nosotros podemos hacer excavaciones, y si le damos aquí, nos excavan también. ¡Wow! Tenemos dos cofres, Juan. ¿Quieres abrir primero este? ¡No, no, no! Ninguno que nos dan un montón de pasta. ¡Pero, Juan! Si abrimos este, podemos ver lo que hay. Pero si gastamos este, está el robot. Vale, pero este ya está, vamos a darle. A ver, a ver, ¿qué ha tocado? Un huesito, una herradura de la suerte, ¡bien! Y, vale, le vamos a dar. Y ahora, al mediano. ¡Tatará, tatatará! Tenemos un huesito grande, otro huesito de un dinosaurio, otro largo, ¡wow! ¡Y 1800 ya no nos cabe más! Por eso te lo dije. ¡Ah, por eso me decías que no la vieras! Es que tengo que hacerle caso a mi hijo de 5 años. Ustedes veis. Vale, bueno, no pasa nada. Tienes razón, la próxima vez te voy a hacer caso, Juan. Este. Si nos gastamos esto, está el robot. Es verdad, es verdad. ¿Qué quieres hacer entonces, Juan? ¿Castamos esto? Sí, vale. No, acá está. Vale. Nos quedan esas muy pocas. Hay muchas. Pero no le damos... ¿A qué? A... ¿Esto le podemos dar? No, no, porque... Ah, vale. Porque si no nos dan más dinero aún. Ah, claro, y no cabe. Es que mi niño es un ahorrador. Es muy, 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 muy ahorrador. Y me gusta mucho tu forma de pensar, Juan. ¡Molve! Muy bien. Así que, vamos a... ¡Otra! Ah, tenemos una muestra. ¡Otra, pero juntando a mi beckles! ¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando? Te lo digo. ¿En serio? Sí, porque tengo una. ¿Y cómo saldrá? A ver, a ver. A ver. ¡Oh! 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 ¿Se pueden juntar? ¡Mirad, mirad cómo se junta! A ver qué va a salir. A ver. ¡Oh! Y podemos juntarlo otra vez. ¡Oh! 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 A ver, ¿cuál es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es! ¡Está haciendo la cola! ¡Mira cuánta gente hay aquí abajo! ¡Cuánto dinero da! ¡Y es que le encanta! ¡Ay, qué cola tiene! ¡Madre mía! ¡Pero qué fea! ¡Ay, qué malos! ¡Y qué ojo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hacen unos dinosaurios un poco raros! ¡Qué falso! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno, son súper graciosos. ¡Qué mal podemos hacer, Juan! Vamos a cavar porque tenemos mucho dinero, ¿no? ¡Sí! Vale. ¿Qué nos faltaba para subir de nivel? A ver, ¿cuál tenemos que cavar? El Dimetrodon. ¿Y eso cuál es? A ver, vamos a buscarlo. Dimetrodon. Vamos para allá. Cogemos la furgoneta y nos vamos a cavar. ¿Cuál es? Es el que tenga que tener la medalla. Ese es. Este. Vamos a darle. Y ahora veis, chicos, cómo se cava. Pues quitamos ya en el otro vídeo. No necesitamos nada de los huesos. ¿No? Pues veis, bueno, es igual. No pasa nada, ¿ves? Aquí tenemos uno. Pero bueno, es mejor tener los huesos. Pues Juan, que hay otro, hay otro. ¿Este ves? Lo que tiene la parte aquí, creo que esto está por aquí. Este está por aquí. Y... Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Gastamos una? Venga, lo gastamos una. ¿Qué estamos haciendo el vídeo? Venga, tres. Escoge tres, Juan. Uy, uy. Bien. ¡A la suerte, por favor! ¡Bien! Y encima te ha sobrado una para cavar. ¿Cuál quieres, Juan? Aquí. A ver, a ver. ¡Por favor! ¡Bien! Y encima una moneda. Es que este niño tiene una suerte. Vale, perfecto. Es aquí. Y... Ese huesito, ahí. Pues genial. Y... ¡Ah, vamos a ver! Exacto. Como dice Juan, vamos a cavar otra vez. Porque tenemos que subir de nivel al dinosaurio. No necesitamos ninguno de esos, la favor. Y como veis, Juan sabe todos los huesos que hace falta. Y... A ver, aquí hay este. ¿Qué más? Este no va aquí. Este sí. Este sí. Y falta una que le voy a dar yo... Aquí. El huevo me toca a mí. Vale. Me parece bien. Los que están son las hermitas. Venga, nos gastamos una hermita. ¿Tienes tres? Vale, a ver, ¿dónde está? ¡Hola, mi guino! ¡Qué rico! Me toca mamita. ¡Qué mamita me dice! A ver, a ver. Mira aquí. Sí, ahora me ha construido un poco. ¡Po, po, 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 po! Vale, como teníamos de zona, pues más cavamos y le damos a lo que... Y seguimos cavando porque tenemos que subir a esto. ¡Sí! ¡Tenemos uno! ¿Sí? ¿Es el que nos faltaba? Sí, este. A ver, a ver. Ah, este que hace así curva, ¿no? Sí. Vale. Pues a ver, este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Y vamos a cavar esto por aquí. Uno, dos. ¡Este! Vale, este por aquí. Y vamos a cavar esto por aquí. Y esto por aquí. Oh, Juan, no le he dado. Me falta la curva. A ver si tú tienes más suerte. Ah, yo soy un genio. Claro que eres un genio. A ver. A ver. ¡Oh! ¡Señiste! Esto ya era. Es bueno, ¿eh? Sacar una cuchara. Venga, seguimos cavando. Está ahí. Bueno, bueno, venga. ¡Venga, baja, baja! ¡Sí, la cabeza! ¡Ay, claro! ¡Búntate la cabeza! ¡Genial! A ver. Este aquí. Por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Y... ¡Venga, Juan! Te toca. ¿Yo? Venga, le voy a dar a ver. A ver. Este por aquí. ¿Ese tú crees? No, ese no es. Vale. Vamos, Juan. Vamos. Venga, vamos. Una, dos y tres. ¿Se puede coger? ¡Sí! ¡Tenemos uno! ¿Sí? ¿Sí? ¿Hemos dicho la cabeza? ¡Sí! ¡No se te va a poner en tela! ¡Yujú! ¡No! ¡Toma ya! ¡Ole, ole! ¡Se ha mostrado! ¿Y veis? Está en rojo. Ya no podemos cavar más. Pero vamos. ¡Y tenemos un montón! Sí, 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 sí. Y ahora podemos coger más dinerito. Y aquí tenemos el robot. Eso. Y vamos a verlo. A ver. A ver. Dios. Una pieza de robot y dinerito. ¡Uy! ¡Una carta mágica! Es que el robot da más cosas. Y damos cinco gemas para que sigan calando. Así que, ¿qué más tenemos que hacer, Juan? ¿Sí? ¡Eh! Dinerito. Aquí tenemos que hacer mejorarlo. Vamos a poner los huececitos. Por aquí. Por aquí. Cabecita. Por aquí. Muy bien. Por aquí. Genial. Por aquí. Y eso por ahí. Por aquí. ¡Ole! ¡Uy! Pero bueno, ¿cuántos huesos tiene el Galimimus? ¡Qué malvado! Solo nos va a sobrar uno. ¿Solo uno? ¡Ah! Casi, casi. A ver si para la otra excavación lo podemos hacer, ¿eh? Sí, y así estará a mirar los hueces. ¡Uy! Vamos a ver a este también. ¿Cómo tenemos? El anquilosaurio. Este le ponemos la colita. Las costillas. Seguimos con más costillas. Muy bien. Las cervicales. Y... ¡Otro más! ¿Qué más tenemos en blanco? A ver... ¡Oye! ¡Este qué pinchos tiene, Juan! ¡El dimetrodón! ¡Madre mía! Pues sí que hay huesos por poner. Este chiquito. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Lo veis esto? Sí. Necesitamos cuatro, ¿vale? Y esto dos. Vale. Dos patas y cuatro de la columna. Sí, y así estamos a mirar que este es. Muy bien. Y aquí este. Nos falta este. Y ahora los vamos a echar a pelear, ¿no? Sí. ¿Te parece bien que peleemos una vez? Y así los niños ven cómo se juega. ¿A dónde se les da a jugar? Aquí, entre las copas. ¡Uf! ¿A cuál ponemos? Aquí ponemos a este, que lo tenemos que enterar. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabeza! Tú, señor, entrena bien. Entrena bien, hombre. A ver. El pincerio es que me entretene. A ver, a ver, a ver. Uy, por qué ojos tienen, por Dios. ¿Es que se le da al verde? Sí. ¡Ven! ¡Ven! ¡Uy! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ay, qué mal lo he hecho! Tengo que darle al verde. No puedo. ¡Uy! 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 ¡Hola, mi hijo! ¡Pero bueno! ¡Ya verás! ¡Toma ya! ¡Vamos, toma! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos, Juan! ¡Tú, no, pollo rojo! ¡Toma! ¡Uy! ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, está saliendo un gran bolín, eh! ¡Pero no pasa nada porque le ha pegado un bocado ahí que le ha echado para atrás! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué está! ¡A ver, a ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya verás! ¡Po, po, po! ¡Uy! ¡Qué poco es! ¡Po, po, po! ¡A ver, a ver! ¡Ay, que nos echan! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dámelo! ¿Vale? ¡Po, po! ¡Vale, vale! ¡Y aquí nos ponemos escudo, eh! ¡Toma para afuera! ¡Venga! ¡Po, a ver! ¡Y escudo! ¡No tenías que poner escudo, mamá! ¡En serio! ¡Que se nos manda afuera! ¡A ver! ¡Escudo! ¡Mamá, escudo! ¡Ay! ¡Escudo! ¡Te he dicho! ¡Vale, vale! ¡Tos! ¡Tos! ¡Vale, vale! ¡Es que claro! ¡Mi hijo me enseñó a jugar a mí! ¡Oy! ¡Qué patada! ¡Vale, vale! ¡No ve! ¡Toma, toma! ¡Ay, Juan! ¡Estamos mal! ¡Qué va! ¡Vamos a ganar, hombre! ¡Oce y dos! ¡Vale! ¡Toma ya, chaval! ¡Venga! ¡Vamos a perder! ¡Bueno! ¡Si perder, pues no pasa nada! ¡Podemos jugar! ¡Eh! ¡Tira tan feo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Y la vamos a poner esto! ¡Adiós! ¡Vamos a jugar otra vez! ¡Vamos a jugar esta! ¡Porque esta ha sido de ensayo! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a escoger a otros! ¡A ver! ¡A ver! ¡Escoge, Juan! ¡Y este de sable! ¡Sí! ¡Y este! ¡Y este! ¡Que son fuertes! ¡Venga! ¡Ahora ya! ¡Esta tenemos que ganar! ¡Pues mamón! ¡No me lo vamos a ver con nosotros! ¡Porque están viveros! ¡Ya me ven! ¡Qué! ¡Ay, yo me ven! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!